Buenos días. Estamos empezando la semana y con un poco de demora, porque se trataron muchos temas en la reunión de seguridad que tenemos todos los días de seis a siete de la mañana. Vamos a presentar el programa de creación de la Universidad de la Salud. Este programa es coordinado, promovido, va a ser ejecutado por el gobierno de la Ciudad de México. Por eso nos acompaña la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el equipo que ha estado trabajando para que se inicie ya con una escuela para médicos y una escuela para enfermeras. Nos van a presentar ese programa. Y también, como todos los lunes, el quién es quién en los precios, un balance sobre los precios en el 2019, qué se espera para el 20, para este año. También un informe sobre el quién es quién en remesas y lo que se hace también cada lunes, el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, comenzamos con Claudia, que nos va a hacer esta exposición. Gracias, gracias, presidente. Muy buenos días. Se tiene un video preparado. Este es un anuncio que hacemos el día de hoy. Hemos estado trabajando desde la Presidencia de la República. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nos planteó conjuntamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a la Secretaría de Educación del Gobierno de México y a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México trabajar en una escuela para recibir a estudiantes de todo el país, para poder formar a los médicos familiares comunitarios que requiere el país. Es una filosofía distinta, no sólo es una filosofía orientada a la especialización, sino al revés, a trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las comunidades más alejadas del país, que es donde se necesitan mayor número de médicos y enfermeras. Esta convocatoria para estudiantes y para profesores es publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como la propia declaración de la formación de la Universidad de la Salud, que estará a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad y que ha sido formada en colaboración con el gobierno de México, también con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, para formar a los mejores estudiantes en enfermería y medicina y que puedan regresar a sus comunidades. La ubicación de esta universidad estará en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en lo que era la Escuela de Ingenieros Militares, ahí se están adecuando ya las instalaciones para poder iniciar clases en junio ya de manera formal. Pero a partir de ahora y hasta febrero se abren las convocatorias para estudiantes y para profesores. Ambos van a llevar un curso introductorio propedéutico y a partir de la finalización de este curso se establecerá quiénes pueden ingresar a la universidad, tanto en medicina como en enfermería. Repito, es una convocatoria nacional no sólo para personas de la Ciudad de México, sino principalmente para estudiantes egresados de preparatoria de todo el país que tengan la vocación de regresar a sus comunidades como médicos y como enfermeras. Entonces, si quieren pasamos al video y después, si así lo instruye el señor presidente, pues podríamos contestar sus preguntas. Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de profesionales de la salud, que incluye a médicos generales y a enfermeras. Hay una necesidad de tener mayor cantidad de médicos generales, que sería la orientación de la universidad, familiares, comunitarios y de enfermería familiar y comunitaria. Vamos a iniciar con 500 estudiantes de medicina y 500 de enfermería. La licenciatura de medicina dura seis años, cuatro años de asignaturas en hospitales y en la propia universidad, un año de residencia de pregrado y un año más de servicio social. Enfermería, con un modelo similar al de medicina, dura cinco años. La dependencia que yo encabezo, hemos estado participando con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en esta tarea que consideramos fundamental. Hay un edificio que pertenecía a una escuela de Sedena, nos la van a transferir a nosotros, que nada más adaptaremos a las necesidades que tenga esta nueva universidad. Los objetivos están claros, ayudar a resolver este gran problema de los profesionistas que faltan y los que están inequitativamente distribuidos. Tenemos muy buenos médicos que rápidamente migran a las ciudades. El área rural de nuestro país no está cubierta por esos profesionales. La medicina y la enfermería son licenciaturas que requieren una postura humanística, de compromiso con el otro, con el ser humano que tiene uno enfrente. Un elemento central de regresar a sus comunidades o a comunidades que requieran esta formación, que es la mayoría de las comunidades del país. Esta es una nueva universidad. En sus egresados van a tener un compromiso con mejorar la salud con ese enfoque comunitario, que es fundamental y que hace muchísima falta en el país. La Universidad de la Salud inicia con la experiencia de grandes instituciones del país. Evidentemente, la propia Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior, las escuelas militares de enfermería y de medicina, tanto la militar como la naval, la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México y la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria también de la Ciudad de México. Es fundamental señalar esto porque estamos partiendo de la experiencia que han tenido estas instituciones. Esto le da un sustento académico de mucha fortaleza. Quiere decir profesionales de la salud que están capacitados para entender la problemática de la persona, pero también esta persona situada en su contexto, es decir, cómo vive, su familia, su comunidad, qué es donde se produce la enfermedad. Ese es el modelo que se busca, un modelo formativo, incluyente, con la participación de la sociedad, que el médico vuelva a tomar su papel y la enfermera, desde luego, su papel rector dentro de la salud como profesionista que lo es. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental hacer que se cumpla el artículo cuarto de la Constitución, o sea, el derecho a la salud. Bueno, si les parece, pasamos al segundo tema y después a la sesión de preguntas y respuestas. A ver. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias, señor presidente. En esta ocasión vamos a presentar el resumen anual de energéticos en general. Estamos hablando de gasolinas, estamos hablando de diésel, de gas LP, de gas natural y de energía eléctrica, es un resumen total. Y, en consecuencia, no presentaremos el quién es quién de las gasolinas y del gas LP semanal, esa está a su disposición en la página de Profeco como cada semana, pero por motivo de tiempo nos concentraremos en el reporte que nos instruyó presentar el señor presidente y que es el informe anual de energéticos 2019. Si nosotros vemos en el primer caso lo que es regular, gasolina regular, gasolina premium y gasolina diésel, la flechita indica cuándo empezamos a operar el quién es quién en el precio. El cambio de color es el cambio de la administración en diciembre del año pasado en que entra la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumento a los energéticos. E incluso se puede ver que el esfuerzo hace que inicialmente hay una baja, hay un aumento abrupto muy pequeño y luego una estabilización continua. Ese aumento es la parte más crítica del combate al huachicol, porque habría que señalar que en este tema hay cinco factores que han resultado importantísimos para que se logre el objetivo de este compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de México. El primero es una estabilidad cambiaria que influye mucho en el tema de los energéticos, pero ha habido una estabilidad cambiaria a lo largo de estos 13 meses, al análisis en particular el 2019, pero estamos hablando de un periodo de 13 meses. También ha habido una política fiscal adecuada con incentivos en la frontera norte, que no están considerados para no distorsionar las gráficas, pero que también la política fiscal con el tema cambiario son las variantes macroeconómicas que han permitido que no haya aumentos en los recursos energéticos, el combate al huachicol, que también ha tenido obviamente un efecto muy favorable en este tema, el trabajo coordinado entre todas las dependencias del gobierno. Desde diciembre ha sido la insistencia del señor presidente que no hay 18 o 30 gobiernos federales, somos un solo gobierno federal y hemos dado muestra en muchos operativos de un trabajo transversal y conjunto de todas las dependencias del gobierno federal cuando incidimos en este caso particular en los temas energéticos, y también empoderar al consumidor con información ha permitido que nos volvamos como consumidores los reguladores del mercado. Y el resultado, como lo vemos finalmente en el tema de diésel y gasolinas, es claramente que ha habido una estabilidad, como lo señaló y comprometió el señor presidente. Pero si lo vemos nosotros desde el punto de vista del índice nacional de precios, si tomamos de partida la quincena de julio del 2018, donde hubo un aumento muy significativo en los gasolinazos del sexenio anterior, podemos ver claramente que no sólo ha habido una estabilidad, sino una baja en los precios de los combustibles. Estos son promedios nacionales sin tomar en cuenta los precios de la frontera, de la franja fronteriza con el subsidio especial. Ahora vamos a ver quiénes han sido los de los precios más altos en estos promedios nacionales. Para la gasolina regular, Emerald Gas en Baja California Sur, en Los Cabos, con un precio de 21 pesos 81 centavos, los más caros en todo el año pasado en gasolina regular. En gasolina premium, Golden Gas en Culiacán, Sinaloa, con un precio de 22 pesos 95 centavos por litro. Y para el diésel, Estación de Servicios Pungarabato, en Pungarabato Guerrero, 22 pesos con 89 centavos, son los precios promedios más altos de todo el país en gasolina y diésel. Y ahora los precios más bajos, que es nuestro parámetro, que afortunadamente han sido muchos y la tendencia ha sido esa en los promedios. Para la regular, Costco Gas en Centro Tabasco, 17 pesos con 69 centavos, puede haber una diferencia muy significativa entre el más alto y el más bajo. En premium, Super Servicio Los Mangos, en Medellín de Bravo, Veracruz, 19 pesos con cuatro centavos. Y en diésel, también en Medellín de Bravo, también Los Mangos, con 19 pesos 18 centavos por litro de diésel. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Los consumidores en este país en torno a las gasolinas y el diésel. Y esto es en base a los promedios de Pemex proyectados para todo el 2020, son números que cruzamos con ellos, que trabajamos con Pemex, y tomando en cuenta el promedio de todos los puntos de distribución que los conocen por las siglas de TAR, de la TAR. Hacemos el promedio de todas las TAR, excepto el tema de frontera. Y tendremos en este año un precio promedio para la gasolina regular en TAR de 18 pesos con 29 centavos, para la premium de 19 pesos con 73 centavos y para el diésel de 19 pesos con 48 centavos. Por lo tanto, este año podemos esperar a los consumidores que se continuará cumpliendo con la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hicimos en materia de verificación en la Profeco? Atendimos 11 mil 429 denuncias, realizamos 7 mil 999 visitas a gasolineras, estamos hablando de más del 50 por ciento de las gasolineras del país fueron visitados el año pasado, se negaron a ser verificadas 262, estamos hablando de un 2 por ciento de las gasolineras, verificadas y que tuvieron irregularidades del litro por litro, 776, estamos hablando de un 7 por ciento aproximadamente en números redondos, y revisamos 130 mil mangueras, mil 200 encontramos con problemas y las inmovilizamos, mangueras bomba, 103 denuncias penales presentadas a la Fiscalía General de la República. Y esto es un hecho inédito, jamás en la historia del país se había procedido a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría. Llevamos 103 presentadas a lo largo del año 2019, encontramos cinco gasolineras con rastrillos, este aparatito para robar, que estoy seguro que algunas otras la tenían, pero pusieron sus barbas a remojar y las quitaron de las bombas más de uno, con toda certeza, y hemos aplicado 363 multas que suman 88 millones de pesos que a partir del primero de enero Profeco cobrará sus propias multas. Entonces, ya no habrá esa distancia entre la sanción y la conducta que se está sancionando. Antes se ponía la multa porque se detectaba una conducta no legal y hasta un año, más de un año después venían a cobrarle la multa y ya ni sabían ni de qué se trataba la multa, con muchas posibilidades de recurrirlo. Ahora Profeco va a cobrar sus propias multas y esto nos va a ayudar a eficientar todavía más el comportamiento de todas las gasolineras y distribuidores de gas LP en el país. Además, este año entra en vigor la norma oficial mexicana 185, que ya nos va a poder permitir revisar el software de todas las bombas y el software de control general de las estaciones de servicio. Eso nos va a permitir detectar los rastrillos de generación más avanzada, así como por ahí dicen los chavos que el 0.2 y que el no sé qué. También en este tema vamos a poder nosotros llegar al último grito de la moda en cuestión de tecnología que no debiera de existir, que son estos rastrillos tecnológicos. La norma oficial mexicana de control volumétrico se está trabajando para publicarse en este año, año, donde va a tener una injerencia muy importante el SAT, y el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana 0016 en cuanto a la calidad de las gasolinas, que también se está trabajando para publicarse con importantes modificaciones en este año 2020. Nos vamos al gas LP. En el gas LP, tanto en cilindros como en estacionarios, se ve claramente no sólo una estabilidad, sino una baja marcada con referencia al año anterior, al 2018. Ese aumento al final es el aumento estacionario que se tiene cuando empieza a subir el frío, empieza a subir el consumo de gas, se disparan los precios. Pero si ustedes ven el aumento estacionario del 2019 y lo comparan con el drástico y aparte errático aumento que tuvo en el 2018, se ve que está funcionando claramente el compromiso de no aumentos e incluso en este caso una baja significativa comparando estas estacionalidades en el tema del gas LP. Si vemos estos mismos números, pero en gas doméstico, que es descontando el gas que se usa en panaderías, en hoteles, en la industria, solamente viendo el gas doméstico y en base a índices nacionales de precios al consumidor, todos estos son números del Inegi, podemos ver también todavía más marcada la baja y sólo un pequeño repunto estacional que no tiene parámetro de comparación con el aumento estacional del 2018. Entonces, podemos hablar que hay no sólo una estabilidad, sino incluso una baja en los precios promedio, más significativa en algunos sistemas de distribución de gas LP. Vamos a ver también el gas doméstico natural. Aquí no metimos el tema de gas natural de uso en industria, solamente el doméstico y se tiene la misma gráfica. Tuvimos muchos problemas al inicio del año 2019, incluso a Gas Natural México se le interpusieron unos procesos y seguimos trabajando en la CRE con respecto a sus permisos, pero luego se regularizan el comportamiento e incluso la alta estacional es muy baja en el tema de gas natural para uso doméstico. Si lo vemos otra vez comparando el pico de la quincena de julio del 2018, todavía resulta más significativo e incluso con este parámetro no se ve ni siquiera el aumento en gas natural en esta temporada de aumento estacional. ¿Quiénes son los precios más altos y más bajos en gas LP? En tanques estacionarios es Gas Express Nieto, en Tláhuac, en la Ciudad de México, con un precio de 10 pesos con ocho centavos por litro, mientras que en cilindros es Gas Express Nieto otra vez, también en Tláhuac, Ciudad de México, pero con un precio de 19 pesos cinco centavos por kilogramo. ¿Quiénes son los precios más bajos en el país? En tanques estacionarios, y lo han visto ustedes semana con semana, y agradecemos ese gran esfuerzo a Central de Abastos de Tehuacán, en Mihuatlán, Puebla, con un precio de siete pesos tres centavos por litro, y en cilindros Gas Menjuc en Páscuaro, Michoacán, con un precio de 14 pesos ocho centavos por kilogramo. ¿Y qué podemos esperar en el 2020? Una estabilidad de los precios después de ese pequeño pico estacional que termina en febrero y podremos ver un comportamiento muy similar al del 2019, un cumplimiento pleno del compromiso del señor presidente. ¿Qué hemos hecho en verificaciones de gas LP? Realizamos mil 409 verificaciones, impusimos 915 infracciones en 915 estaciones de venta de gas LP, 392 fueron infraccionadas, perdón, 915 fueron sin infracción, negativas de verificación 102, básculas verificadas 10 mil 492 con 446 inmovilizadas, vehículos verificados 853 con 250 inmovilizados, autotanques verificados mil 385 con 92 verificados, cilindros que verificamos mil 75 lotes, 31 mil 798 cilindros, inmovilizamos 3 mil 375, mil 680 fue por problemas que tenían que ver con la calidad del cilindro que ponía en riesgo al consumidor. Si ustedes ven, los números son un poco más altos de que las estaciones de servicio de gasolineras se portan un poco menos bien los de gas LP y nos vemos en la necesidad de inmovilizar más cilindros, más vehículos, imponer más multas, pero esperamos que el comportamiento se regularice. Era un tema que estaba muy abandonado en la anterior administración, hacían lo que se les venía en gana. Además, estamos trabajando en este año en el proyecto de norma oficial mexicana para medidores de gas LP, estamos trabajando también en la norma oficial mexicana para los sistemas de medición y despacho en las estaciones de servicio, estamos trabajando en la norma oficial mexicana para los cilindros, que lo hemos llegado a comentar, y a esos aunados a las facultades de cobro de la Profeco van a permitir que el consumidor tenga un mercado muy regulado y realmente su poder como consumidores se vea reflejado en el mercado. En electricidad nosotros vemos ahí los precios promedio nacionales de la CFE y, si ven, se cumple cabalmente en que no haya aumentos. Es exactamente la misma gráfica del 2018 en el 2019 y la expectativa para el 2020 es que se vuelva a repetir de la misma manera, o sea, no habrá aumentos de ningún energético. Y si lo vemos nosotros en base al índice nacional de precios al consumidor por parte de Inegi, sólo vemos un pequeño pico en mayo que se dio el año pasado en agosto, este pequeño pico, y luego una estabilización otra vez a la baja. Ese pico estacional es incluso más bajo que el del año pasado. Y el promedio de precios que podemos esperar para la energía eléctrica en el 2020 es el mismo. Además, recordarles que en las 41 oficinas de defensa del consumidor hay 41 módulos de CFE, todas las oficinas tienen módulos de CFE, donde conciliamos más del 98 por ciento de las quejas presentadas contra la Comisión Federal de Electricidad en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde. Es de la mayor cantidad de quejas que se presentan, pero también de la mayor cantidad de quejas que se concilian, que es por parte de CFE, con presencia en 41 módulos en todo el país y estamos a sus órdenes para atender cualquier problema que se presente. Eso es el informe anual de Energéticos. Pueden consultar el semanal de gasolina y de gas en la página de Profeco. Y ahora toca una vez al mes presentar el quién es quién en las remesas para una información no sólo importante para nuestros paisanos, sino para más de cinco millones de familias que recibieron el año pasado 35 mil 500 millones de dólares, una parte muy importante del Producto Interno Bruto. Y aquí analizamos fintechs, que hay que señalar que los fintechs son los que dan el mejor tipo cambiario y las comisiones más bajas o cero comisiones, los bancos y también las remesadoras tradicionales. Lo estamos haciendo en tres zonas, la zona del Pacífico, en los Estados Unidos, las zonas que es Los Ángeles, que es Seattle y la zona centro, donde por ejemplo está Dallas, está Denver, está Chicago y la zona del este, del Atlántico, que es en donde está Nueva York, está Miami, por poner ejemplo de dos ciudades. La costa este es Miami, Nueva York, de ejemplos. ¿Quién es el que está dando la mayor cantidad de pesos por 300 dólares? Y estamos viendo nosotros tres factores. Mencionamos la empresa, que en este caso quien está dándonos más es Banorte, tipo de servicios a través de depósito a cuenta, no cuenta con ningún tipo de seguro, el promedio del tipo de cambio es 18.75, es el promedio que se tuvo en el mes anterior, no cobra comisiones Y te da, como vemos al final, te da más dinero, porque por 300 dólares te da cinco mil 625 pesos en promedio por los 300 dólares. Y en la costa este, ¿quién te da menos? El que te está dando menos es Western Union. Western Union, que tampoco tiene seguro, te da cinco mil 326 pesos con 81 centavos. Si ven, es significativa la diferencia entre Western Union, que es el que da menos, y Banorte el que da más. Nos vamos a la costa del Pacífico, a Los Ángeles. Y en la costa del Pacífico Banorte nos da igualito que en la del este, que la del Atlántico, nos da cinco mil 625 pesos por 300 dólares. Sin embargo, en la costa del Pacífico, Western Union nos está dando un poquito más, aunque es el que menos da, da un poquito más Western Union en el Pacífico que en el Atlántico, da cinco mil 339 pesos con 71 centavos por los 300 dólares. Y ustedes pueden ver en el caso de Western Union, que cobra una comisión de ocho dólares por esa remesa de 300 dólares. Nos vamos a la zona centro del vecino país de Estados Unidos, y Banorte sigue dando los mismos cinco mil 625 pesos por los 300 dólares, mientras que Western Union da cinco mil 329 pesos en la zona centro del país. Está dando menos que en la costa del Pacífico y un poquito más que en la costa del Atlántico, unos tres pesitos más que da. Con esto nuestros paisanos pueden valorar dónde conviene enviarlo. Y estamos haciendo también nosotros estudios en las comunidades más alejadas, de manera presencial la Profeco, con quienes reciben, las mamás, las esposas estas remesas, para ver qué factores les interesa que reportemos y cómo les hacemos llegar la información a todos estos lugares, para que el quién es quién en los precios de las remesas sea un instrumento efectivo que logre llevar más dinero a la bolsa de mamá y de las esposas de quienes hacen un gran esfuerzo en los Estados Unidos y que resulta significativo para la economía de todo el país. Muchas gracias. Bueno, vamos, ¿les parece con los videos, el avance de obras? Hoy es 10 de enero del 2020, vamos a hacer el reporte, pero antes vamos a mostrarles un video de una planta ya lista para su construcción, del avance de ingeniería que ya tenemos para empezar a levantar las plantas de la refinería. Ve el video. ¡Suscríbete al canal! 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 en general. Y si les parece, dividimos en dos lo de la sesión de preguntas y respuestas. Primero sí hay sobre los dos temas, el de la Escuela de Medicina y de Enfermería y lo de el quién es quién en los precios. Y luego nos vamos a lo general, sobre el tema de Salud, dos, tres, cuatro. Hasta ahí, adelante. Buenos días, jefa de gobierno. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía y del canal Molecula. Una universidad de esta índole es muy, muy importante, sin embargo, la pregunta es esta, esta semana que acaba de terminar. Seis gobernadores de extracción panista se pronuncian en contra del Instituto del ISABI. Igual el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Federal, Marco Antonio Ayala, dice que no se dará servicio gratuitos por parte del ISABI y en tanto… El derecho a la salud a muchos millones de habitantes del país. Muy bien. Pues así. Mi segunda pregunta es sobre… No es pregunta, presidente de México, es una denuncia. Le ofrezco disculpas, pero es la segunda ocasión que yo le traigo estos datos. Hasta el día de hoy hay por parte de Pemex Tierra y Mar un pasivo para proveedores pequeños y medianos proveedores nacionales. Se le está pagando a las grandes empresas, a Slumberger, a Halliburton, pero la deuda está llegando o la falta de pagos hasta niveles ya casi de quiebra de estos empresarios mexicanos nacionales. La deuda alcanza los 500 millones de pesos, presidente. Los bancos no quieren prestarle dinero a estos proveedores y ya no encuentran la salida. ¿Se permite cuándo abrirá la cartera Pemex, porque están al borde? Bueno, pues tomamos nota y le pedimos un informe al director de Pemex. No hay razón para no pagar a proveedores, hay recursos suficientes en Pemex y en el gobierno. Entonces, vamos a pedir una explicación por qué la demora. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Yo tengo algunas preguntas muy específicas sobre los temas. Sobre este tema de la Universidad de la Salud ha sido siempre un anhelo de su movimiento desde hace muchos años tener una escuela de esta naturaleza. Si la memoria no me falla, hay 11 universidades relacionadas con la salud, con la enfermería, con la salud comunitaria como parte de las universidades del bienestar. Este anuncio que se hace hoy, ¿cuál será la diferencia con las otras universidades que ya están en marcha?, ¿es un desdén a esas universidades, a la calidad de esas universidades por decir esta sí va a funcionar y las otras están ahí con problemas?, o ¿cuál es la diferenciación que se hace con este anuncio de las 11 que ya están existentes?, porque además las que ya están anunciadas están en lugares donde hace falta muchos médicos, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, como Puebla, y esta va a estar en la Ciudad de México. Entonces, entiendo que muchos de estos estudiantes tendrán que trasladarse a la Ciudad de México, muchos serán de escasos recursos, ¿cómo se hará para que estos estudiantes puedan solventar esta situación?, esto es en lo que toca a la Universidad de la Salud. Tengo otras preguntas, las hago de una vez, presidente, para que pudiera contestarlas. Le quiero compartir una experiencia que creo que puede ser aleccionadora, ejemplificadora, es un ejercicio de encubrimiento periodístico que tiene que ver con el asunto de lo que ocurrió el viernes, la tragedia en Torreón. Yo hice un ejercicio encubierto, me hice pasar por un interesado en la compra de un arma. Hay plataformas en internet, presidente, que se están dedicando a la comercialización de armas, que incluso ofrecen el envío de armas a domicilio por paquetería. Obviamente, no quiero especular, ya las investigaciones con respecto a este chico están en proceso, ya se dirá cuál es la conclusión, pero yo lo que le quiero compartir es mi experiencia en una plataforma que se llama México Armado, donde pude obtener un arma por paquetería, por envío a domicilio, donde incluso se anuncian armas robadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, supuestamente se disfrazan con esta etiqueta de que son armas para tiro deportivo o para cacería, pero cuando uno se inscribe, cuando uno se mete a estas plataformas, encuentra uno esta situación de la facilidad de comercialización. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuál va a ser su estrategia oficial del gobierno para regular, lo que no está aún en proceso, para regular la comercialización de armas entre particulares? Y aprovechando la presencia del secretario de Educación Pública, que nos platique cuál va a ser en términos generales la estrategia que se piensa o que se tiene pensado para situaciones como esta. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Mira, en cuanto al anuncio de esta nueva universidad se hace porque se trata de una escuela de mayor dimensión en cuanto al número de alumnos, tanto en medicina como en enfermería. En efecto, se están abriendo, ya están funcionando universidades del sistema Benito Juárez en todo el país. Y en el caso de enfermería y de medicinas, 11, pero es parte del mismo plan, del mismo propósito, aunque esas universidades se manejan desde el instituto que tiene que ver con las universidades públicas Benito Juárez. De las 100 hay como 11 que están destinadas a la medicina y a enfermería. Eso va adelante y están también en las comunidades más apartadas y se están apoyando y están avanzando muy bien. Yo las estoy visitando, incluso voy a destinar un fin de semana a visitar las universidades del sistema Benito Juárez. Y además esta, que es muy importante que funcione aquí en la Ciudad de México, incluso del sistema Benito Juárez hay otra en Tlalpan, en la ciudad, y tenemos que abrir más. Acabo de estar en Puebla y me decía el gobernador, incluso lo hizo público, que al escuchar mi informe en el Zócalo de que hablaba yo de esta nueva universidad, él decidió impulsar la creación de una universidad para medicina en Puebla, o sea, igual que esta y ojalá y se abran más, porque tenemos un problema estructural de fondo, nos faltan médicos en el país. Ese es uno de los los saldos negativos del modelo neoliberal, el apostar a la privatización de la educación, el imponer los exámenes de admisión como pretexto, usarlos como excusa para rechazar a los jóvenes, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, porque no tenían presupuesto las universidades públicas, no había espacios, no se abrían universidades. La universidad, por ejemplo, de la Ciudad de México se abrió después de 20, 25 años que no se creaba una nueva universidad pública en la Ciudad de México, la última fue la Universidad Metropolitana y pasaron más de 20 años para que se abriera una universidad pública, porque la política educativa estaba orientada a dejar al mercado la educación, a privatizar la educación, a que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, así de claro y al mismo tiempo irresponsable la educación. Entonces, el resultado, nos faltan médicos, nos faltan especialistas en el país, eso no lo vieron. Bueno, esta escuela, por ejemplo, como aquí se mencionó, va a tener egresados en seis años, pero no importa. Ya no vamos a estar nosotros aquí en el gobierno, pero vamos a resolver el problema estructural. Imagínense no tener médicos en el país, no tener especialistas. Entonces, vamos a abrir todas las universidades que sean necesarias y vamos a garantizar el derecho a la salud, que esto también no se entiende, porque el conservadurismo apostaba a privatizar la salud, lo que aquí resumió de manera magistral Claudia. Seguro tiene que ver con lo privado. Cuando es un derecho establecido en la Constitución, todos los mexicanos tenemos el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, es el derecho a la salud. Si hay personas que tienen posibilidad de tener un seguro, de ser derechohabientes del Issste, del IMSS, que pueden pagar un seguro privado, que pueden ir a consultas privadas o atenderse en hospitales privados, están en su derecho de hacerlo. Pero el Estado está obligado a garantizarle los servicios de salud a quien no tiene recursos económicos, a quien no tiene para pagar consulta, a quien no tiene para pagar las medicinas. Entonces, ese es el Instituto de la Salud para el Bienestar y se ha hecho también algún ruido, porque algún gobernador declaró que no va a aceptar, es voluntario, no es obligatorio. Pero yo tengo la información de que no son seis, que ya la mayoría ha aceptado de que la atención médica en sus estados para la población sin seguridad social se garantice, se otorgue de manera gratuita. Y yo estoy seguro que al final, si no todos, porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto para mejorar la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, todos los medicamentos. Surge ahí también el cuestionamiento. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues tenemos presupuesto y nos va a alcanzar. ¿Por qué no alcanzaba el presupuesto? Porque se robaban el dinero de las medicinas. Más claro, si no se roban el dinero para comprar las medicinas, con el mismo presupuesto alcanza en 2018 nada más en compra de medicina cerca de 90 mil millones de pesos, hagan las cuentas. Si ese dinero se aplica bien, si no hay los monopolios que controlaban la venta de las medicinas, políticos que vendían medicinas y que hacían su agosto, eso ya no se permite. Por eso también los cuestionamientos, porque es una tranza menos, un negocio menos, se les va y ahí está la campaña del desabasto y de que sí se cobra. Pues sí, nos va a llevar algún tiempo. ¿Cómo nos llevó algún tiempo acabar con el huachicol o casi terminarlo? Nos llevó tiempo, pero también se va a acabar el huachicol en el tráfico de medicamentos. Y todos vamos a ayudar, todos, que no falten los médicos, que no falten los medicamentos. ¿Cómo no vamos a poder distribuir los medicamentos? ¿Cómo se distribuye la Coca-Cola por todo el país? ¿Cómo no vamos a tener las medicinas? Todo el gobierno dedicado a eso y la gente ayudándonos y, desde luego, ayudándonos también los trabajadores de la salud. También hay algunos dirigentes sindicales que no les gusta esto, porque también ellos estaban metidos en el cochupo y ya eso se termina. Entonces, esa es la explicación sobre esto. Acerca de lo de las armas nos estás dando una muy buena información. De acuerdo a la ley, es la Secretaría de la Defensa la que tiene el control sobre la adquisición, distribución y uso de las armas de fuego. Este contrabando, esta forma ilegal de distribuir las armas, desde luego que se debe de combatir y te pedimos que nos des toda la información que se tenga para que esto se corrija con energía. Se impulsará desde el gobierno central la regularización del comercio entre particulares. Sí, lo hace la Secretaría de la Defensa, pero no deja de haber trafique, no lo dudo, nada más que esto no se tolera, no se permite, entonces, si se tiene la información se va a actuar. Por eso son muy buenas estas ruedas de prensa y muchas gracias a ustedes, porque es una contribución que se hace para que nosotros actuemos, es nuestra responsabilidad. Sí, bueno, creo que la jefa de gobierno tenía algo que comentar sobre las universidades, un poco sobre esta situación de cómo se va a apoyar a los chicos que vengan de provincia. Y sí me gustaría que el secretario de Educación Pública también nos ofreciera su postura sobre alguna estrategia que tenga pensado para evitar o aminorar casos como el que ya mencionamos. Sí, como menciona el presidente de la República, se requieren más universidades, no solamente en todo el país, también en la Ciudad de México que tiene la UNAM, el POLI, la UAM. De todas maneras hay jóvenes que se les rechaza, entre comillas, por el examen de admisión y lo que se requiere es más espacios. En la ciudad, además de las 10 universidades Benito Juárez, tenemos una nueva universidad, que es el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, donde ya estudian ocho mil estudiantes. Y esta nueva universidad, la Universidad de la Salud, es una contribución de la ciudad al país, es una contribución a la nación. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del gobierno de México para poder establecer esta universidad con otra orientación, que es la medicina comunitaria, y donde distintos jóvenes del país puedan estudiar en la Ciudad de México medicina o enfermería y se les van a otorgar las becas Benito Juárez y facilidades para que puedan encontrar alojamiento. Entonces, pueden encontrar toda la información en la página de salud de la Universidad de la Salud del gobierno de la Ciudad de México, ahí está todo para que puedan inscribirse todos aquellos interesados. Va a haber una etapa de propedéutico y además también va a haber una apertura para especialidad, de tal manera que en medicina comunitaria aquellos médicos generales que quieran ir a trabajar a distintos lugares del país puedan estudiar esta especialidad en medicina comunitaria y mucho más rápido que en seis años, también puede haber mucho más médicos con esta orientación en las distintas comunidades del país. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, señor presidente. Bueno, pues México se conmovió con esta tragedia, para todos nosotros sin duda ha sido un tema muy doloroso. Y yo quisiera dividir mi respuesta en dos niveles. Uno es la atención a este tipo de tragedias, de problemas para su prevención, y lo otro es también buscar las causas que originan este tipo de tragedias. En primer lugar, en la Secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. Cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela y hubo denuncias, amparos y se le impidió a la secretaría tener un programa obligatorio nacional, por qué se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo desde que iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela, porque hay quien dice yo puedo hacer la revisión de la mochila de mi hijo en casa y saber qué sale de la casa, pero nuestro interés uno es saber que ingresa a la escuela y dos, pues que hay padres de familia que no necesariamente revisan lo que ingresa a la escuela. Entonces, yo puedo estar seguro de lo que hago con la mochila de mis hijos, pero no sé si el de enfrente hizo lo propio. Entonces, tenemos una reunión con todas las autoridades educativas para revisar esto y poder hacer un programa también coordinado con la Comisión de Derechos Humanos para que tengamos total garantía de que esto procede y que respeta totalmente la dignidad de las niñas, los niños y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos y salir a ver qué estaba ocurriendo. Entonces, tiene que haber protocolos en donde cuando haya una situación como esta sepan qué hacer maestros, niñas y niños en cuanto a la protección y no salir a ver qué está ocurriendo. Los protocolos también pueden ser algo que salve vidas y heridos. Un tema muy importante es, y lo estamos haciendo en la capacitación magisterial, la educación personalizada. Las maestras y los maestros cada vez más tienen que ver que no están educando a un grupo, no son maestros frente a grupos, son maestros frente a personas. Entonces, tienen que tener todo el desarrollo de sus habilidades para poder comunicarse, identificar y darle un tratamiento personalizado a cada niña y niño. Un tema importante que está por incluirse en los planes y programas de la educación normal personal, es que también el normalista tenga conocimientos básicos de psicología precisamente para desarrollar esta educación personalizada. En las escuelas tendremos que fortalecer también con apoyo psicológico para que los maestros y las maestras tengan este apoyo, y lo vamos a hacer a través de servicio social, ya que se preste el servicio social y el servicio profesional en las universidades y una forma socialmente muy útil sería que lo hiciesen en las escuelas. Eso es desde el punto de vista, digamos, del manejo del ingreso a las escuelas. Pero por otra parte, y es un tema que el señor presidente de la República nos pidió desde que las primeras pláticas, cuando me pidió que aceptara esta responsabilidad, es que el fondo del problema es cómo la sociedad se ha venido constituyendo, carente de valores. Es una sociedad consumista, individualista, en donde todos los o muchos de los problemas que surgen de violencia, drogadicción, embarazo adolescente, individualismo extremo y todo ese tipo de manifestaciones se dan por falta de todo un esquema social, de una forma de pensar individualista, que debemos de cambiar hacia una forma de pensar comunitaria, en donde sepamos que somos parte de un colectivo y que no estamos solos y por eso tenemos tanto la protección como la obligación del resto de la sociedad. Esto se va a manifestar en un cambio muy profundo en los contenidos educativos. En el próximo ciclo escolar 2021 hay nuevos libros de texto, en particular quiero hacer énfasis en el libro de texto de Civismo y Ética, en donde todo esto va a ser parte fundamental de la formación de nuestras niñas y niños. Empezamos por modificar el artículo tercero constitucional, en donde, si ustedes ven, hay un enfoque de educación integral. No nos interesa educar solamente la mente de los niños, también su corazón. Se trata de formar gente que sea profesionista, que tenga grandes capacidades y habilidades, pero también que sean buenos ciudadanos, que puedan ser buenos padres y madres de familia, que puedan ser buenos compañeros de trabajo, que sean personas con altos valores sociales. Y esto es algo que está incluido en estos nuevos libros de texto que van a entrar en vigor en el próximo ciclo escolar. Otro tema fundamental en el que ha insistido el señor presidente es en el tema de buscar la integración familiar, de fortalecer el lazo familiar y de fortalecer la protección que pueden tener niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su hogar, y vamos a tener una relación muy estrecha entre escuela y familias. Y esto es en todo, porque si tomamos el tema particular, por ejemplo, de la nutrición, en la escuela podemos enseñar hábitos saludables, pero los niños tienen que llegar a su casa y ver que hay coherencia y para ello vamos a invitar a madres y padres de familia, a tutores a participar en la escuela en muchos cursos que les ayuden precisamente a ser parte de esta educación. Nosotros pensamos en fortalecer la educación escolar, pero la educación es más que la escuela, también la educación se da en la sociedad y es por ello que estos valores y esta información debe de ser lo más amplia posible. Otro tema que es muy importante es que en la propia escuela estamos impulsando la integración familiar al hacerlos partícipes de experiencias familiares, por ejemplo, en las fechas de conmemoración de algún acontecimiento histórico. Eso lo hemos venido haciendo desde que empezó el ciclo escolar, con muy buenos resultados, en donde le damos a las familias la posibilidad de convivir con los hijos en tareas escolares que serían más que tareas experiencias alrededor de estas fechas. Muchas veces se habla de que es necesaria la comunicación con las niñas y los niños, pero es muy difícil para muchos padres de familia hacerlo, entonces también hay que darles las excusas para hacerlo y uno de ellos es estos programas de integración familiar en la escuela. Entonces, tenemos que trabajar tanto desde el punto de vista coyuntural como desde el punto de vista de fondo, y el fondo es un cambio en la moral social, el fondo es un cambio en el civismo, en la ética social, sembrándola desde la escuela para que estemos formando ciudadanos que tengan toda una concepción de la vida ajena a la violencia y a través de la cultura de paz. Eso de manera muy resumida. Muchas gracias. Muy bien. Si les parece, abrimos. A ver. Falto yo, disculpe. Ah, perdón, perdón. Buenos días. Fernanda Mendoza, del blog Politécnico No Terrajes. Mis preguntas van encaminadas hacia la Universidad de la Salud. Cuando yo escucho sobre su iniciativa parece que estoy escuchando de nuevo al general Lázaro Cárdenas cuando fundó el Instituto Politécnico Nacional, enfocándome principalmente a la creación de la Escuela Superior de Medicina, en ese entonces llevaba el nombre de Escuela Superior de Medicina Rural. En aquel entonces esta escuela estaba encaminada al mismo fin que era brindar atención en salud a las zonas rurales. Esta iniciativa con el paso del tiempo se vio deformada y alterada. Actualmente el nombre de la escuela cambió, ya no tiene la palabra rural, ahora sólo se llama Escuela Superior de Medicina. ¿Por qué? Porque para un médico siempre será más atractivo vivir en la zona metropolitana o en la ciudad y no en la rural, no sólo por la situación económica, también por otras comodidades. Mi pregunta entonces es, ¿qué acciones tomará para que este proyecto perdure este sexenio y los siguientes? Y por otro lado, no habrá examen de admisión para la Universidad de la Salud, pero los médicos se enfrentan a otro tipo de examen de admisión, que es el que se aplica para ingresar a una especialidad, el ENAR. El año pasado hubo más de 37 mil rechazados y entonces, ¿ustedes han considerado también aumentar el número de plazas para estudiar una especialidad ahora que habrá un mayor número de egresados? Si me permite una pregunta más. Con la apertura de esta universidad se mantendrá apoyo a las demás universidades de medicina en cuanto al tema de seguridad y un ejemplo muy específico es la situación que se vive en la Escuela Superior de Medicina. El exdirector de la Escuela del Politécnico tuvo un percance el año pasado, lo cual derivó en que la escuela se quedará sin director definitivo y por más de seis meses ha tenido un director interino. ¿Se han entregado oficios en la SEP, Atención Ciudadana e incluso en Presidencia respecto a este asunto? Y mi pregunta para usted es ¿hay disposición de su gobierno y de la SEP para atender estas problemáticas? Gracias. Bueno, empezamos con el final de tu planteamiento. Aquí está Esteban Moctezuma, secretario de Educación, ahora te atiende y te da respuesta. Y desde luego se tiene que normalizar la situación que hay en la Escuela Superior de Medicina del Politécnico. Acerca de cómo vamos a consolidar este sistema, en el caso de la Ciudad de México, pueden explicar. La Universidad de la Salud que se está formando es parte hoy de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la ciudad, en donde está la doctora Rosaura Ruiz como secretaria y hay coordinación con el gobierno de México. Y sobre todo los planes y programas de estudio, la filosofía educativa, todo el esquema está planteado precisamente para que sean médicos que regresen a sus comunidades. Ya hay otras universidades, otras escuelas de medicina, la propia Escuela Superior del Politécnico, la UNAM, la UAM, otras universidades que tienen esta carrera. La filosofía del instituto que ve las universidades Benito Juárez también es la misma que la Universidad de la Salud. Entonces, a través de sus planes y programas se busca consolidar esta universidad, que es en realidad para formar médicos que regresen a sus comunidades. Y ya en su momento el propio Instituto de Salud para el Bienestar está planteando que las propias plazas de médicos que se van a abrir estén vinculadas al lugar, a los lugares más apartados del país donde hace falta más el derecho a la salud. Y se va a ampliar también lo de espacios para las especialidades, porque en efecto son pocos y hay mucho rechazo también en el ingreso o en la posibilidad de que puedan ingresar a especialidades. También eso se está viendo y se está ampliando la contratación de médicos con un distintivo, se le va a pagar más a los médicos que trabajen en las comunidades más pobres y apartadas del país, sean médicos generales o especialistas, van a recibir más salarios, mejores prestaciones. Muy bien, tenemos pendientes… Ah, perdón. Buen día. Dalila Escobar, de Corresponsal de Tiempo.tv. Pregúntale. Ya que hablaban del tema educativo al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hablaba usted del tema de la cuestión de la materia de civismo, pero en lo inmediato saber a los jóvenes que no han tenido esta formación en muchos años, saber si en las escuelas no han tenido esta formación. Además, hay el personal indicado, pero además el personal que tenga la capacidad, más bien en cuanto a capacidad, número de personal que se necesite en las escuelas para que puedan detectarse un niño expresa tristeza, violencia, maltrato en su casa, depresión, porque los docentes… ¿cuántos niños hay en una escuela? Los docentes tienen que atender a todos esos niños, enseñarles materias de diferente índole, pero preguntarle si hay la cantidad necesaria de este tipo de personal para atender a los niños, sobre todo en educación básica. Preguntarle si en efecto considera que hay una diferencia entre quienes, sobre todo en escuelas privadas, quienes aceptan el programa Mochila Segura y también si considera, si tiene que ver el tema de los videojuegos, hablaban de ese tema justo con el asunto que sucedió la semana pasada. Bueno, miren, este es un asunto que lo está tratando la Secretaría de Educación Pública, pero yo a mí me gustaría más que se pensara en el propósito, el objetivo de lograr entre todos una sociedad mejor. Incluso hay un libro, que así se llama, a ver si lo podemos recomendar, es de un economista famoso, creo que ya fallecido, de Harvard, y ahí habla sobre el tema, como otros autores y otros textos, del porqué de la inseguridad y de la violencia, las causas que originan el problema, porque durante el periodo neoliberal se olvidó eso y se partió de la premisa falsa falsa, de que se es malo por naturaleza o que se nace malo. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo. Estamos en un proceso de transformación y tenemos que tener claras las ideas, si no vamos a seguir en lo mismo. Entonces, este es el libro, lo recomiendo. Tenemos que atender las causas, por ejemplo, sabemos el daño que causó el periodo neoliberal neoliberal, en lo económico, o sea, se mide crecimiento en promedio del 2 por ciento en 36 años, eso se mide. Podemos tener los datos de los homicidios en todo el periodo neoliberal, se mide, pero a ver, podemos medir el grado de desintegración en las familias que se produjo. No, no hay investigación sobre eso, como si eso no influyera. Y sobre todo el porqué de la desintegración en las familias, porqué las familias rotas, qué llevó a eso. Hasta ahora, hace unos días salió una investigación, o sea, al menos de lo poco que conozco, sobre el perfil sociopsicológico de los sicarios, es una investigación que recomiendo a todos. Tenemos, es una investigadora que hace 36 entrevistas a sicarios del porqué decidieron por ese camino. Entonces, no es nada más mochila segura, es vamos a una sociedad mejor, bienestar material, bienestar del alma, bienestar del alma, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, que no se sigan desintegrando las familias. Esto es muy importante, atender las causas. Pero como enajenados se dedicaron nada más a querer enfrentar la violencia con la violencia. Nunca repararon en que había que combatir la pobreza y fortalecer valores. Entonces, cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México hicimos un estudio de quiénes estaban en las cárceles de la ciudad, de dónde eran, la edad, si formaban parte de familias desintegradas, si tenían que ver con adicciones. Los resultados, los mismos, la mayoría de familias desintegradas con adicciones de lugares, sitios en donde no hay vida comunitaria, vida colectiva, más en el caso de la ciudad de Morelos que de Milpalta, por las mismas causas, a más cultura, que no es educación o que no es sólo educación, cultura, menos delitos, menos incidencia delictiva. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, bueno, seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan cuándo se van a ver resultados. Sí, 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 está muy bien tu planteamiento, pero a ver, ¿cuándo se termina o se reduce la tasa de homicidios? Se va a reducir la tasa de homicidios, porque tenemos la otra ventaja de que no se permite la asociación delictuosa, el que los… como era antes, para decirlo rápido, que los delincuentes, los capos mandaban, entonces ya no es así, entonces eso nos tiene que dar resultados. Si no hay complicidad, si no hay componendas, tiene que haber resultado, si la autoridad actúa y el que comete un delito es castigado. Pero hay que ir al fondo de estos asuntos e insistir, vamos a la Constitución moral, a la convocatoria de la Constitución moral y a definir preceptos y a insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices y ya, no importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo, conseguir esto, una sociedad mejor. Entonces, esta es un poco la respuesta. Si les parece, a ver. Presidente, pero me faltaban dos. A ver, y ahorita es vaso. Preguntar del tema de salud también, ya que hablaban de la cuestión. Hay lugares, por ejemplo, en la clínica 71 de Torreón que atiende a personas, es de alta especialidad, atiende a personas de Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Durango. Pues hay madres que sí están dando testimonio respecto de que falta medicamento, falta lo necesario para las quimioterapias. Hay quienes ya están buscando desesperadamente en otros lugares, sin embargo, es la clínica que les toca saber si, por ejemplo, les han dado un informe de ver qué ha sucedido. Si bien usted dice que no hay desabasto, tal vez se está atorando en alguna parte del procedimiento, en la llegada, en la distribución. Saber si tienen información al respecto de qué clínicas en efecto les está faltando este tipo de materiales o este tipo de insumos. Sí, hay un plan de atención permanente. Estamos atendiendo las 24 horas el problema de la falta de médicos y de medicamentos. Yo tengo una reunión terminando esta conferencia con todo el sector salud, con todos los dirigentes médicos y servidores públicos del sector salud para seguir atendiendo esto. Hay déficit en hospitales en el norte y nos faltan medicamentos. Estamos atendiendo, de que no haya estos faltantes de médicos y de hospitales. Acabo de estar antier en Agua Prieta, 10 años solicitando una clínica familiar del seguro. En el caso del norte, lo que tú planteas de enfermos de cáncer, tienen que hacer traslados a otras ciudades porque no hay especialidad. Creció mucho el número de derechohabientes del seguro en el norte por maquilas y por el desarrollo de las empresas automotrices, de autopartes, pero no creció el número de clínicas, de hospitales. Entonces, estamos en eso. Se decidió ampliar el presupuesto con ese propósito en 40 mil millones de pesos este año. Tenemos que terminar hospitales. Estamos en una situación especial en lo que tiene que ver con la salud, pero vamos a resolver el problema, lo tenemos que atender. Y finalmente en el tema. Ya habla usted hace unos días de cuestión de extradición de algunos exfuncionarios mexicanos. Está también el caso de Javier Villarreal, quien hace unos días el gobierno de Coahuila habló de que solicitó la extradición a Estados Unidos, además del reintegro de lo confiscado en inmuebles de este ex tesorero de Coahuila, quien lleva años de proceso en Estados Unidos. De hecho, en 2014 él mismo se declaró culpable de temas que tienen que ver con traslado ilegal de dinero y también de temas que tienen que ver con lavado. También aquí en México hay órdenes de aprehensión por tema de enriquecimiento ilícito y se hablaba hace algunos años, de hecho, del uso de documentos falsos para la contratación de deuda. Saber desde el gobierno cómo están avanzando en estos procesos de solicitud de extradición a Estados Unidos a funcionarios como el que le menciono, Villarreal. Y también el tema de cómo la Secretaría de la Cancillería va avanzando en la solicitud del reintegro de lo que se les confisca a estas personas que de por sí ya se declararon culpables y llevan un largo proceso en Estados Unidos. Gracias. Sí, estamos atendiendo esto. Se están reponiendo procedimientos que no se hicieron bien y se están haciendo los trámites. Hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos, en particular del Tesoro y el Departamento de Estado están ayudando para extradiciones y también se está definiendo una estrategia para que los recursos, los fondos se regresen a México. Estamos también trabajando en esto. Muchos políticos y traficantes de influencia compraron propiedades en Estados Unidos, ahora que tienen estos procesos se está buscando que esas propiedades se consideren de nuestro país los montos y hay disposición de parte del gobierno de Estados Unidos para que se recuperen recursos y vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, estamos haciendo esto. Hemos tenido respuesta, y no puedo decir más por el debido proceso, pero sí se está atendiendo. Presidente, sobre el tema de las propiedades. El día jueves publicamos en La Razón una investigación de uno de nuestros compañeros en donde señala que si bien la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Veracruz interpusieron un recurso legal para recuperar las propiedades de Javier Duarte, que son 61 en Nueva York, si bien está ese proceso en concurso. Desde el segundo día que se fugó Javier Duarte, en octubre de 2016, sus prestanombres comenzaron a vender esas propiedades. A la fecha ya van 49 propiedades que se han vendido por un monto superior a los 11.9 millones de dólares. Es dinero que ellos ya tienen en sus manos que presuntamente llegara a las manos de Javier Duarte, propiedades que presuntamente se adquirieron con recursos públicos de los ciudadanos de Veracruz, saber si ustedes están investigando ese tema, qué información tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, y si no es así, si usted le pediría a Santiago Nieto que atienda este tema y que se pueda recuperar esos recursos, porque las propiedades ya fueron vendidas. Sí, están estos casos en la fiscalía y se están atendiendo. Lo que quiero dejar en claro es que no hay impunidad y que no hay arreglo, porque en algunos casos se pactó hasta las aprehensiones, se pactaron hasta las aprehensiones y devolución de cierta cantidad de dinero. Yo no lo dije así. Lo que quiero decir es que no hay negociación en estos casos, lo que se hace es que se aplica la ley y se tienen que devolver los fondos. Pero en este caso los 11.9 millones… Es que no termina todavía el proceso. Sí se está investigando por parte… Lo tiene la fiscalía y en todo lo que solicite la fiscalía de información va a ser atendido. En cuanto a inteligencia financiera, lo que tiene que ver con el manejo del dinero, el lavado del dinero. ¿Esta pelea de los bienes incluye los bienes del Chapo, presidente? En general, todos los bienes, porque es increíble, o sea, no increíble, un régimen corrupto que tenía que hacer así, desgraciadamente, pero sí tienen muchas propiedades en Estados Unidos, sí hay muchas propiedades en Estados Unidos y desde luego en el país. Sí, señor. ¿En otro Duarte de Chihuahua hay intención de extraditarlo realmente y que devuelva todo lo que saqueó del Estado? Sí, ya en ese caso en particular, lo acabo de decir, el Departamento de Estado aceptó a iniciar los trámites de extradición, pero ahí, como en otros casos, hay que ver lo de los bienes. ¿Y la colusión de otros actores ahí del Perú, como Mario Fabio Beltrones, por ejemplo? Que la investigación sea la encargada de resolver sobre quiénes son culpables. Además, lo único que nosotros podemos decir o resumir en estos casos es que no hay impunidad, se acabó. ¿Cómo de impuestos inmuebles estamos hablando, presidente, que hay en el extranjero? Bastantes, bastantes. No, lo comentábamos, ¿cuál es la característica del politiquero, o sea, del corrupto? Durante todo el periodo neoliberal, o sea, venían de abajo con el esfuerzo de sus familias, estudiaban, se colaban, entre comillas, agarraban los cargos y a presumir residencias. Si vivían en colonias de clase media, media, clase media baja, a comprar residencias en en las lomas, o sea, de las más grandes, casi una manzana y aprendían a jugar golf. Digo, el golf, no es un deporte como cualquier otro, pero por las exquisiteces. Entonces, y luego departamento en Miami y en Nueva York y San Diego, ah, pues claro, San Diego. Y luego, pues así era el modelo. Ya eso no creo yo que vuelva a darse. Y quiero aclarar, no estamos en contra del que con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley logra un patrimonio, ese merece respeto, el que invierte, el que genera empleos, el empresario, no estamos nosotros en contra de los empresarios, en contra de los comerciantes, no todo el que tiene es malvado, eso debe de quedar muy claro. Esto está más relacionado no sólo con políticos, también lo aclaro, sino con traficantes de influencia que se hacían pasar como empresarios y se asociaban y se dedicaban a robar, a saquear y a darse la gran vida, y era un modelo que se fomentaba sobre todo de arriba para abajo, pero llegaba abajo, el presidente municipal terminaba y ya no se quedaba a vivir en el municipio, mínimo a la capital, y casa nueva, residencia nueva y rancho y así, y los gobernadores están a la vista, igual, y hacia arriba lo mismo. Entonces, sí, no sé si leyeron un reporte sobre bienes del que estaba de seguridad con Calderón, García Luna, un reportaje, no sé si es actual, de esta semana, sobre propiedades el que estaba de la comunidad. ¿Cuál es la pregunta? Hay una expresión en el norte, que no lo voy a repetir, bien montados, elegantes, oficinas, en centros exclusivos, entonces, todo eso ya se debe de terminar. Muy bien. Tengo él y luego tenemos Luis Díaz, Sandra Aguilera. Sí, ¿no? Eso es lo que faltaba de ayer, del jueves. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York. En la cabecera municipal de Chichihualco, en Guerrero, existen 51 familias en situación de desplazados. Como usted sabe, existe un acuerdo con la Secretaría de Gobernación hace un tiempo en el cual se garantiza, por una parte, una ayuda humanitaria de garantizar las rentas en los alquileres y los alimentos, y por otra parte, un componente de seguridad que instruye, por una parte, poner puntos de seguridad dentro de la cabecera municipal con presencia de la Guardia Nacional y, por otra parte, y sobre todo, garantizar el regreso de estas personas a sus pueblos y comunidades, esas familias. Podría decirnos, presidente… Bueno, la parte humanitaria se ha cumplido y la parte de seguridad está por resolverse. Presidente, ¿podría decirnos por qué este incumplimiento y cuándo usted piensa que puedan regresar estas familias a sus comunidades? Pues lo más pronto que se pueda, buscando que no haya riesgos para sus vidas. Esto lo ve la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Le vamos a pedir que te dé una respuesta, con mucho gusto. ¿Cuál cree usted que sea el principal impedimento para que estos grupos armados no puedan dejar estas prácticas? ¿Por qué cree que estos grupos armados continúan ahí? ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué? Sí, ¿por qué el gobierno no ha sido capaz de quitar la presencia de estos grupos armados en estas comunidades? Hay confrontación en Guerrero y en otras partes entre grupos armados y se está actuando en todos los casos, está teniendo más presencia la Guardia Nacional, pero son procesos, lleva tiempo, lleva tiempo el desarmarlos, el convencerlos de que no debe de hacerse justicia por propia mano. En algunos casos en Guerrero hay autodefensas, incluso la ley lo permite, en el caso de Guerrero hay autodefensas que se crearon en comunidades indígenas y luego eso se salió de control porque empezaron a aparecer autodefensas, se promovieron inclusive desde el gobierno y todavía no se ha normalizado esa situación, pero sí estamos trabajando con eso. ¿Y la presencia de la Guardia Nacional en el municipio? ¿Qué es lo que ha pedido la gente, los mismos desplazados? Sí, lo piden todos, o sea, nos están pidiendo la Guardia Nacional en distintas partes, pero también es un proceso. Yo nada más quiero decirle a la gente que teníamos 10 mil efectivos de la Policía Federal para darles la seguridad al pueblo. Ahora tenemos 70 mil de la Guardia Nacional, pero no nos alcanza, van a ser 140 mil y estamos formando, se están reclutando y capacitando nuevos elementos, es un asunto de tiempo. Es que se abandonó todo, se simulaba de que se enfrentaba el problema de la inseguridad, pero con operativos especiales, todo con mucha espectacularidad, a ver, se detuvo a este personaje, a este otro, pura publicidad y no se atendían las causas ni tampoco se garantizaba la seguridad de la gente. Bueno, qué mejor ejemplo que el que sólo podía disponer el presidente de 10 mil elementos de la Policía Federal, porque legalmente el Ejército y la Marina no podían hacer labores de seguridad, estaban impedidos constitucionalmente. Entonces, era un gran engaño, una farsa. Y agréguele que los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia. Los conservadores quisieran que volteáramos a ir para otro lado, que nos diera amnesia o que nos quedáramos sin poder ver las cosas. Pero es gravísimo a ver en qué país sucede que el jefe de la policía esté al servicio de una de las bandas de la delincuencia de mayor influencia en México, el brazo derecho del presidente. Nada más que como si nada hubiese pasado y es gravísimo y ni modo que nosotros lo inventamos esto, o sea, o que es un asunto político. No, ya está el señor en Estados Unidos detenido. Entonces, ese era un problema gravísimo el de esta convivencia corrupta de autoridades y delincuentes. Por eso yo pienso que vamos a avanzar, más que poco a poco nos dejaron una situación muy difícil, pero estamos trabajando todo el tiempo para esto, y todo el tiempo, o sea, lo que estamos haciendo. Y Alejandro y la Secretaría de Gobernación están en esto y van a seguir. Todo lo que es derechos humanos, la protección a la vida de las personas, todo esto es lo que más nos preocupa y ocupa, en eso estamos. Muy bien, entonces, vamos con… ¿De la quién? Su postura sobre la resolución que dictó el INAI en diciembre, en donde ordenan a la oficina de la Presidencia dar a conocer las causas de la renuncia del ministro Medina Mora, ¿y si es que la oficina va a impugnar o qué es lo que sigue? Por lo que corresponde a nosotros se va a dar a conocer todo, nada más que debemos de cuidar la parte legal, pero si no hay ningún impedimento legal, pues se hace público. Nosotros queremos hacer la vida pública cada vez más pública, no tapar nada. ¿Y entonces por qué ha llegado a la inexistencia de la información? Pues no tengo noticias de eso. Si se trata, por ejemplo, de la renuncia, se tiene, se da a conocer, yo creo que ya hasta se publicó. Ah, la damos a conocer. Muchas veces, muchas veces, como son muchas solicitudes, en alguna oficina se dice no se puede por alguna situación legal, pero ya que lo estás planteando, lo revisamos y mañana damos a conocerlo. No tenemos ningún problema, o sea, no somos tapadera. ¿Tenemos que ver con eso el debido proceso? Ah, eso es lo que tenemos que ver. Si se viola el debido proceso, entonces aquí se los decimos. Fíjense que no podemos hacerlo nosotros, pero que no parezca que nosotros estamos ocultando, no, nada, transparencia completa. Lo mismo en el caso del aeropuerto, que decían a ver, no se está dando a conocer la información sobre la construcción del aeropuerto, toda la información del aeropuerto está en una página y está disponible, no se oculta nada Absolutamente. Muy bien. A ver. Buenos días. Desde el 4 de noviembre que yo estuve aquí para informarle del huachicoleo en Tulo Hidalgo, donde había complicidad de elementos del Ejército mexicano, no se dio un seguimiento cabal de eso. Vino en otros momentos el ingeniero Octavio, pero se anda otro suceso. También tuve la oportunidad de venir también en el mes de noviembre para externarle que había un fraude a jubilados en las secciones tabasqueñas, específicamente de Comalcalco, donde personal de recursos humanos les estaban defraudando a jubilados con financieras. No se ha resuelto eso, no se ha externado nadie en Pemex, no se ha dicho nada, pero también le vengo a informar que desde la sección 35 que dirige Alfredo Mieri Concha y Jesús Infante en Tula, quienes han sido señalados por nosotros, por nuestras investigaciones, como los orquestadores del huachicoleo, también están vendiendo plazas indebidamente en 190 mil pesos a personas, pero esto puede ser posible únicamente con complicidad de gente de recursos humanos desde Pemex Nacional. Esto está más que documentado y ahí está la situación, pero también viene otra situación. El ingeniero Octavio había dicho que se tenía que restituir al jefe de seguridad de la refinería, Miguel Hidalgo, en Tula. ¿Cuándo usted, el 27 de diciembre del año pasado, comenzó a dar el plan y la estrategia de huachicoleo David Reyes, quien fue el que informó que se estaba una pipa robando hidrocarburo de forma ilegal? Toda esa gente es de Alfredo Mieri Concha, Jesús Infante. Es importante, presidente, porque usted ha dicho que no se va a tolerar la impunidad y tal, parece que ahí está la impunidad, me gustaría saber eso, y también las amenazas a la disidencia de Pemex que está con usted y que está diciendo y están enfocados a esa lucha. Pongo el ejemplo de Fernando Meneses, que es una persona que está haciendo la lucha en Minatitlán, Veracruz, Fred Navarro, quienes están sido amenazados de muertes y de hecho el día de hoy en un reportaje del equipo de Revolución 3.0, ahí están las fotos y las imágenes de las amenazas a todas las personas que están buscando la democratización en Pemex, pero sobre todo que estén comprometidos con su lucha en rescatar el petróleo mexicano y los hidrocarburos. Entonces, en ese sentido tal parece, presidente, que o le están informando mal o se está solapando la corrupción al interior de Pemex. Muchas gracias. No, no se solapa, no se solapa, no se tolera la corrupción, se está limpiando de corrupción el gobierno y se está limpiando de corrupción Pemex. Entonces, acerca de lo del fraude a las pensiones de jubilados, ya se hizo una investigación y se va a informar lo que sucedió con esto. No es un asunto de Pemex, de la empresa, es algo que tuvo que ver con una financiera, según me informan. Pero se están dando descuentos desde el Recursos Humanos de Pemex, presidente. Sí, sí, pero te van a explicar en qué consistió este asunto. Eso es el informe que tenemos. ¿Y la parte de David Reyes y las personas que están amenazadas a muerte? No vamos a permitir nosotros ningún acoso, ninguna represión, no se acepta eso. ¿Y por qué entonces están, cómo se llama, amedrentando a estos trabajadores? Y le pongo el ejemplo. A Fernando Meneses lo balearon la semana pasada, el 6 de enero no le pasó nada, tenía la obligación de darle seguridad el municipio y el gobierno de Veracruz y le quitaron esa seguridad. Se le da la seguridad, ahora lo vemos. A Fred Navarro también, porque está amenazado de muerte el presidente. Todos los que necesiten. Presidente, es que lo tiene de verdad que dimensionar. Me llegó una información que la gente del sindicato le estaba buscando a alguien y le iban a pagar 20 mil pesos para matar a Fred Navarro. ¿Vale una vida 20 mil pesos, presidente? Tenemos nosotros la obligación de proteger la vida de todos los mexicanos. Ahora mismo, por lo que estás diciendo, te van a tomar la información para darle protección a estas personas. Quiero también decirles con toda claridad, hay en los sindicatos, más ahora que ya no se va a permitir la antidemocracia en los sindicatos, que ya no hay tolerancia, que ya no hay sindicatos predilectos, líderes predilectos. Entonces, hay una efervescencia de quienes quieren ocupar cargos de dirigentes sindicales. Aquí aprovecho también para decirles que tienen desde luego el derecho de aspirar a ser líderes sindicales. Nada más que ya no se puede estar pensando en reproducir el mismo modelo, no es el quítate tú porque quiero yo. Ya líderes sindicales, vendeplazas, eso se termina, que no estén con la aspiración de que ellos van a ser los líderes de las secciones petroleras para hacer lo mismo, porque también no he escuchado a los candidatos a ocupar los liderazgos en los sindicatos que planteen cómo van a ayudar a los trabajadores, cómo van a defender a los trabajadores. No hay un plan para eso, nada más es la lucha. Aquí vienen algunos hasta pedirme que yo los recomiende para ver si ellos salen de dirigentes pensando que es lo mismo. Ya no, va a haber elecciones libres, limpias. Entonces, van a ser los trabajadores que con el voto libre, secreto, directo, van a elegir a sus representantes. Entonces, esto también que quede claro, no están los mismos o no van a quedar los mismos si la gente, los trabajadores deciden removerlos, pero eso depende de los trabajadores, porque siguen en la grilla, para decirlo coloquialmente, sin tomar en cuenta a los trabajadores, pensando de que van a llegar a hacer lo mismo y no, sin embargo, lo que tú planteas de que hay amenazas de muerte, pues nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a esas personas. Presidente, con base en la orden que dio el ingeniero Octavio de que se restituya en su labor a David Reyes, ¿cuándo va a regresar este?, porque la gente de Recursos Humanos no lo ha llamado, él dio la orden y no lo han llamado. Ah, bueno, vamos a ver ahora si le corresponde, si legalmente tiene el derecho, se le tiene que restituir de inmediato. ¿Y la organización de sindicatos maestros, presidente? Igual, lo mismo, el voto libre, secreto, en el caso de los maestros, igual, en todos. ¿No puede haber encontronazos, hay de fuerza? No, 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 aunque haya encontronazos, tiene que haber democracia, se acaba la antidemocracia en los sindicatos, la Constitución establece la democracia sindical. La ley laboral que se va a cumplir tiene entre otros mandatos el que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes. Hay otras cosas también, por ejemplo, los trabajadores tienen que aprobar el contrato colectivo, ya no es que lo firmaron los líderes y los trabajadores ni siquiera se enteraron cuáles son las cláusulas del contrato o bajo qué condiciones van a laborar, todo eso se termina. Lo mismo para el sindicato al servicio del Estado o los sindicatos al servicio del Estado, de los trabajadores al servicio del Estado, que llevan también ahí algunos mucho tiempo y no precisamente defendiendo a los trabajadores, entonces todo eso va a cambiar. Muy bien, nos vamos y nos vemos mañana. Sí, ya es tarde, mañana, Miguel, mañana, tú quedaste también. Gracias. Gracias.